En la Serena se reencontró después de 10 fechas sin saber lo que era ganar el equipo local con la victoria. Se va a poner en ventaja la Serena, pero antes hubo un penal favorable a Iquique que pierde Luis Medina. Atajó muy bien Valdemar Méndez, el portero del equipo de Nortino. Y va a llegar la ventaja para el conjunto de la cuarta región. En esta jugada que va a capitalizar en buena faena Juan Carlos Muñoz en el minuto número 38. Y la ventaja inicial para el equipo dueño de casa. Primer tiempo 1 a 0. Y en la segunda etapa va a haber nuevo tiro penal por una falta muy clara. Bien sancionada por Eduardo Gamboa que va a favorecer a Deportes Iquique. Y esta vez es Francisco Pinto el que vuelve a permitir la atajada del portero Valdemar Méndez. Y se libra así el pórtico de la Serena. Méndez felicitado por todos sus compañeros. Minuto 28 y Jorge Alvarado con ese brentazo.